Buenas noches, estamos en Hartford, Connecticut, en el Colt Park. Hoy es septiembre 6 del 2009. Aquí es donde toda la comunidad latina se reúne a jugar, a cantar, a correr motora, a traer sus familias y a comer. Ya los partidos se acabaron. Hay como 10 o 12 secciones para cada juego. Hay canchas para jugar baloncesto, voleibol, softball, béisbol, balompies, fútbol y balompies americano. Allá abajo vemos los edificios del Downtown, del pueblo. Muchas gracias por su atención.